El fuego se está quemando El fuego se está quemando, ¿cómo? Ah El agua se está mojando, la plancha está planchando La noche está anocheciendo y así se ve La luz se está iluminando, la silla me está sentando La aspiradora está aspirando y aspiraré El peine me está peinando, la toalla me está secando El hielo se está helando, lo enfriaré Tú te has creído que te iba a llorar 230 millones de vistas Tú te has creído que me iba a bañar Tú te has creído que iba a cocinar Tú te has creído que yo iba a planchar Tú te has creído que no iba a grabar Tú te has creído que iba a adelgazar Tú te has creído que no iba a jugar Tú te has creído que me iba a cepillar Tú te has creído que me iba a cambiar No Canción Toy de Neta Número 1 en los billboards 138 millones de vistas Bad Bunny gana premio a compositor del año Yo, 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 yo Gracias.